¿Será por qué la mañana se ha puesto un borde? ¿Será por qué no te he visto por la ventana? ¿Será por el bandolero fin de semana? ¿Será? ¿Será porque no te he dicho lo que sentía? ¿Será porque no me has dicho las cosas claras? ¿Será porque si me amaras yo me moría? ¿Será? ¿Serán 24 las horas de ría que yo te quisiera? ¿Que yo te querría? ¿Te juro? ¿Seguro? ¿Serán 12 veces los besos de un año? ¿Mitada en tu boca? ¿Mitada en mis tragos? ¿Te cuento? ¿Te cuento? ¿Te cuento? ¿Será? No, 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 no... No, no, no... Pide también lo que será Pide también lo que será Pide también lo que será Será porque el pueblo norte ya no es el norte Será porque ya es de noche por la mañana Será porque yo he comido de tu manzana Será Serán veinticuatro las horas de arriba Que yo te quisiera, que yo te querría Te juro Seguro Serán los hombres y los besos de un año Mitad en tu boca, mitad en mis labios Pumero Te quiero Serán veinticuatro las horas de arriba Que yo te quisiera, que yo te querría Te juro Seguro Serán los hombres y los besos de un año Mitad en tu boca, mitad en mis labios Tumero Tumero Te quiero Te quiero Serán Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.